Se acabó nuestro cariño Trayó con mi conciencia, me jugaba al corazón Hice repuerte los ojos y apreté fuerte los labios Para no verte, para no hablarte, para no gritarte un adiós Tranquiando despacito, me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometer de cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me haberé de morir A mí me tira la farra, el café, la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Bien sabés como yo he sido, bien sabés como he pensado De mis locas inquietudes de mi afán de callequear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo Porque el que tiene un cariño, al cariño se ha de dar Y yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro En su canto llora siempre, el antojo de volar He tenido mala suerte pero hablando francamente Yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer Si la vida ha de apurarme con rigores algún día Ya podés estar segura que de vos me acordaré Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me habré de morir A mí me tira la farra, el café, la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Bien sabés como yo he sido, bien sabés como he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán, de cajequear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Mala suerte si te pierdo, mala suerte si te pierdo, mala suerte si te pierdo Gracias.